Muy buenas a todos, soy Adolfo Riz Calleja, el autor del blog numismático. Vengo a mostraros en este vídeo un par de bandejas de la marca Leutsturm. Es una marca alemana que fabrica con muy buena calidad el material numismático. Y bueno, pues estas bandejas, como otros materiales de la marca Leutsturm, las distribuye en España, entre otras empresas, Ludefaro. Ludefaro ya sabéis que es patrocinador del blog numismático y de hecho fue mi primer patrocinador. Primera empresa que apoyó abiertamente mi trabajo de divulgación numismática. Bueno, son dos bandejas que presentan conceptos distintos, aunque en ambos casos las monedas quedan muy bien presentadas y muy bien protegidas, que eso es lo importante que tiene que hacer una bandeja. Bueno, vamos con la primera. Aquí veis cómo está presentada. Así viene de Ludefaro, me la mandaron así. Aquí está la bandeja, veis que tiene una cubierta de metraquilato y luego tiene 12 compartimentos de felpa. Aquí no están pensados para colocar monedas directamente, sino para colocar cápsulas. En este caso voy a colocar esta cápsula que tiene un peso de filipinas. Y aquí la veis, ¿no? Veis que si hago así, bueno, pues no se mueve. Y una vez que meta la... vamos a ver... Lo meto en la cubierta de metraquilato y la moneda queda perfectísimamente protegida. En primer lugar por la bandeja y en segundo lugar por la cápsula. Además, bueno, pues estas bandejas se pueden apilar fácilmente. Se pueden apilar, no sé, dos o tres. Tampoco se apilar treinta. Dos o tres. O si no, se pueden introducir en un monetario. El monetario, bueno, pues quedaría una especie de caja donde se pueden sacar. Creo que es una muy buena forma de, bueno, pues tanto almacenar como exponer las monedas, bueno, pues que están en cápsulas 4. Aquí veis el otro lado y veis que la moneda, pues no es en obvia. Queda muy bien protegida. Vale. Esta es la primera bandeja que os quería mostrar. Aquí la voy a dejar. Vamos con la segunda. La segunda veis que es un poquito más grande. De nuevo, como viene presentada. Aquí está. Como digo, es un poquito más grande. Lo veis, ¿verdad? Se puede apreciar perfectamente. Y no viene para doce monedas, sino para treinta. Seis por cinco. De nuevo, viene una cubierta de metaquilato. Tiene un plástico. Tiene un plástico porque lo puedo sacar, pero bueno, no lo he querido sacar. Y aquí está. Bien. Aquí sí que está pensado para colocar las monedas directamente. Vamos a colocar este duro. Del Fonso 12. Y veis que de nuevo, si lo muevo, pues no se mueve la moneda. Queda bien protegida. Y queda muy bien presentada. Ahí está. Bien. Veis que son dos conceptos distintos. De nuevo, aquí se pueden apilar alguna bandeja. O se pueden meter en un monetario. Aquí irían con las cápsulas Quadroom. Aquí irían las monedas sueltas. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Hombre, yo diría que aquí está mejor protegidas. No tanto por las acciones mecánicas. Salvo que se caiga o algo así. Esta moneda no le debería pasar nada. Siempre que esté dentro de la bandeja. Pero también por la humedad ambiental. Porque al final aquí tienes la protección especial que le da la cápsula y luego la almohadilla Intercept. Cosa que aquí pues no vas a tener. Pero bueno, esto también es un poquito cuestión de gustos. En cuanto al precio, pues cada una de estas bandejas viene a costar unos 15 euros. Que a ver, no es dinero. Se puede encontrar a veces más baratas porque hacen ofertas y demás. Pero 15 euros, aunque sea 15 euros, no es dinero. Al final, ¿qué cuesta esta moneda? A lo mejor esta moneda cuesta 500 euros. Este duro de 84 está estupendo. No lo he mostrado con detalle, pero está muy bonito. Este otro duro que puede costar 200 euros. O sea, es que al final en esta bandeja a lo mejor aquí tienes más de 2.000 euros en monedas. A ver, si entre la bandeja y las cápsulas Intercept, ¿qué te puedes gastar en almacenarlas bien? ¿25 euros? ¿30 como mucho? Hombre, un sistema de almacenaje que las deja bien presentadas y que quedan muy bien protegidas por 30 euros cuando las monedas en sí valen 2.000, pues no hay que mirar esos 30 euros. O sea, a cualquier manchita de óxido o lo que sea que le salgan a las monedas, ya va a costar mucho más de esos 30 euros que te estás pretendiendo ahorrar. Claro, estoy hablando de monedas ya de un importe que son bonitas, ¿no? A lo mejor para monedas de 2 euros pues no merece la pena tener este tipo de bandejas, salvo que las queráis tener muy bien presentadas. Bueno, pues estas son las bandejas que os quería mostrar. Veis que son elegantes, bonitas y de muy buena calidad, desde luego. Así que a mí personalmente me gustan más aquí con las cápsulas, pero yo entiendo que también aquí también quedan bien bonitas. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que si estáis pensando en compraros unas bandejas para guardar monedas os haya sido útil. Y nada, yo me despido y hasta pronto.